Es que te quiero, no quiero verte con este muchacho, vos haces caso. Si usted con nadie no quiere ver, o sea, con nadie, nunca me dejas hacer caso. Y que también hay que hacer caso a aprender, si yo digo que no es no. Pues si mamá, pero o sea, si a mí me gusta y todo y nunca me viene. Pero no, es que no te conviene, no entiende, yo no quiero verte con él. O sea, ¿por qué no me conviene? ¿Por qué dice usted eso? Y acaso no le ves el talle que tiene, no te puedes fijar en otro muchacho, Justo tenés que aterrar las narizas en él. Si me fijo en otro igual me va a decir que no me conviene. No, fíjate que no, va a ser muy diferente. Pero con ese no te quiero ver. A nadie de la familia le cae bien a ese muchacho. Pero si, ese es al que yo quiero y entonces ahora tengo que buscarme lo que les caiga bien a todos ustedes. Tienes que buscar a alguien que sea diferente, que sea más amigable, más respetuoso, más sociable. Si él les quiere hablar y ustedes lo ignoren, entonces ¿cómo van a ser? Sí, chulo, como quiere hablar, ¿sí? Ay, mamá, usted... Mira, tenés que hacer caso, nada te cuesta. O sea, si yo te lo digo es porque soy tu mamá y te estoy evitando un problema. No, sí, pero es que nunca me dejan ser feliz usted, ni mi papá, ni nadie. O sea, siempre se meten en mi vida, todas las... Siempre. Solo estoy tratando de evitarte un mal. Y no es para que te pongas a chillar también. Ya, deja de estar chillando por ese hombre. Mira, mejor anda a ver si haces limpieza, ve que yo saque todo esto de adentro y falta que limpiar ahí. Espera, es que si yo lo dejo, o sea... Es que lo va a dejar y punto, lo va a dejar. Ay, yo algún día me voy a librar de ustedes que tanto molestan. Tanto que molestan. Sentate, borra, relajate. Relajate. Como no es a vos que te pasa gritando mi mamá todo el día. Pero porque yo me porto bien, imagínate vos, ahí le das dolores de cabeza. Después, bueno, está grave, a ver cómo le vas a hacer. Porque ella quiere, o sea, y por qué no me dejas ser feliz con alguien. Vos como tenés tu novia y nadie te dice nada. Es que mira, puedes entender. Son la niña de la casa que querés que ella te deje así libre. Por eso es que ella dice que con ese no, no que con otro, dice. Oye, eso es porque a lo mejor ese ha de ser un gran vago o algo. Y ella así ni le habla y cómo va a saber cómo es él. O sea, siempre se van a metiendo en mi vida. Ya ves, las madres tienen el instinto de saber quién es quién. Aunque no lo conozcan, pero bueno. Yo que vos le haría caso porque por decir que... No, es que mira, o sea, si viene otro muchacho a hablarme, igual va a decir que no me conviene, que no sé qué, que no sé cuándo y... Por eso, pero si te llega a hacer daño, ¿a dónde vas a correr vos? A los brazos de él. Sí, entonces debes de hacerle caso, te guste o no, porque si no... ¿Qué vas a hacer el día de mañana cuando te juntes con él o algo y te trate mal? Sabes, yo lo que estaba pensando es que yo mejor me voy a ir con él para más fregar. Ay, pues... Entonces no vas a solucionar nada, pero bueno. Cada quien, cada quien. Yo solo te lo digo. Hacerle caso, mi amor. Hola amor, buenos días. Mira, ponete a hacer algo. Es que... Aquí hay que hacer oficio, mirar, tornar allí... Por lo menos, salude o sea... Ah, buenos días. Ya, hoy sí yo puedo hacer oficio. Bueno, creo que no le enseñaron a saludar. Pero, ¿cómo? También lavar la ropa. O sea, ¿qué hay cosas que hacer? Si apenas me acabo de levantar y ni siquiera he desayunado... Ya te van a estar de pego a las nueve ya. Si yo por qué hoy vuelvo y hay que duerme algo. ¿Cómo a las nueve si usted se va más temprano a trabajar? ¿Ah? ¿No va a ir hoy a trabajar? No, si hoy voy a hacer otro mandadito yo porque... Este, necesito unas cosas ahí. Sí, igual ese... Miri, ¿por qué no me deja salir a trabajar a mí? Así gano más dinero, o sea... ¿A trabajar? Sí. Porque no puede con el oficio aquí a la casa que usted quiere ir a trabajar. ¿Y quién lo hace? O sea, yo... Sí, pero se ha hecho una semana o lo paso a un oficio. Yo a usted nunca lo he visto con una escoba para que diga que aquí está bien. No, por eso trabajo. Por eso uno trabaja. Usted es la encargada de hacer el oficio aquí en la casa, mire. Este... Bueno, yo sé que... Que no lo hace bien, ¿verdad? Pero... Ni modo, pues peor es que esté así sin hacer nada. No, pero eso es como el peor es que no... Que no hayan barrido, peor es que no hayan trapeado, aunque hay... Y bueno, entonces está bien, voy a comenzar a hacer eso y después voy a desayunar. Pero quería ver si... O sea, si me dejaba o si iba conmigo donde mi mamá. Mire. La verdad es que yo no tolero a su familia. Usted no, pero o sea, yo puedo ir sola. Sí, pero si yo no tolero a usted tampoco, porque... Éramos pareja, yo no sé. Y además si usted quiso venir conmigo es porque no quería estar allá. Entonces ahora debe estar jodiendo lo que quiera estar allá. Sí, mire, qué bonita. Se venía haciendo el oficio. Sí, ya me voy a desmayar aquí. Que no te entiendes que ya le he probado café. No, pero después de que termine, después de tomar café... Este, yo ya me voy, amor. Este, ahí regreso más tarde. Sí, que lo voy a decir. Bueno. Ya no sé en qué estaba pensando yo cuando me vine conmigo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Qué bueno, me alegro. Sí. Ya deseaba algo, no sé, o sea, me viene vendiendo algo. No. No, o sea, que... Ya desde hace tiempo que desapareció, no la había vuelto a ver y... Sí, ¿verdad? Ajá, entonces... Pero, ¿y qué lo trae por aquí? No, pues, o sea, para ver si... Si usted quería, no sé, intentarlo... Y que tuviéramos de nuevo la relación aquella bonita que teníamos. Yo sé que ya bastante tiempo pasado y... Tal vez ya perdiste el cariño por mí o qué sé yo, pero... No sé, podemos volver a ser de nuevo a la pareja. Pues, la verdad es que me ha dejado estar sin palabras, como dice, porque no sé qué decirle, no sé qué responderle. La verdad es que desde que mi hermano se trajo a andar y todo eso. O sea, ya no volví a saber de usted. Sí, pues sí, pero... Sí, igual ahorita, pues, aunque yo quisiera estar con usted o volver con usted, no puedo. ¿Y por qué? Es que tengo a otra pareja, o sea, estoy viviendo con otra persona, justamente aquí. Pero no está esa persona ahorita. No, pues, gracias a Dios, se salió, ¿no? Porque si hubiera estado aquí, no sé qué habría pasado, así que creo que lo mejor es que se vaya viviendo. Pero, ¿y ni siquiera me va a decir cómo te va con esa persona? O sea, ¿desde hace cuánto están viviendo juntos o algo? Un poco después de que nos prohibieran estar juntos. Pero, bueno, me imagino de que ya llevaba bastante tiempo con él entonces. Sí, pues. Yo quizá me voy retirando porque la verdad me dio gusto verte, en serio. Y no quiero ocasionarte el problema porque siento que, o sea, que soy feliz con esa persona y en serio no quiero arruinarla. Pues, o sea, yo sé que usted de verdad me quiere y todo, ¿verdad? Entonces, la verdad no es que yo esté siendo feliz con él, sino que tengo algunos problemas por los que no puedo volver a la casa. Y el primero no me deja salir, no me deja trabajar, o sea, imagínese, ahorita todavía no he desayunado porque por andar haciendo feliz aquí. Pero ahorita que se fue, él hubiera aprovechado de desayunar, si me voy a ir a quedar desmayada. Sí, ya voy a ir a decir. O sea, que no es como parece, pues, está prácticamente sufriendo con él. Ajá. Sí, es que, no sé, yo lo hice más que todo por desquitarme o algo así. Y la verdad es que salí perdiendo yo, como dice. Pero desquitarse de qué, o qué? O sea, de que me habían prohibido hacer algo como usted y todo eso. Este, y por qué no, no mejor lo deja él y, o sea, pues, conmigo era feliz, ¿o no? Sí, obvio. Pues, conmigo no, no, y no tenías eso, ni lo vas a tener, o sea, ese problema. Pero está seguro que no vas a ser igual que él. Pues, no, o sea, ya te lo he mostrado en días anteriores, de que soy diferente persona. Entonces, ¿qué propones que hagamos? No sé, si quieres nos vamos de aquí, o qué sé yo, pero podemos intentarlo de nuevo. Ya lo dejas a él y ya te libras de todos esos problemas. Pues, sí, yo creo que eso voy a hacer ya que, pues, vino prácticamente a salvarme. Sí, pues. Entonces, si quieres, pues, vámonos, pero, algo rápido antes de que regrese. Sí, sí, a listar las cosas. No he hecho nada, de oficio, ¿qué estabas haciendo vos? Todavía que no he hecho nada, o sea, si está todo barrido, o sea. Todo barrido, mira cómo hay de hojas ahí, ¿ve? Bueno, yo creo que ya debería de barrer usted, o sea, agarre una escoba, barra, no se haga algo. Ah, qué bonito eso. Qué bonito que haga. Haga algo usted aquí en la casa. Usted piensa que barata la comida, no, si usted tiene que ganar la comida, ayudando aquí en la casa. No, pues, ya no quiero comida, gracias. ¿Ah? Que le aproveche. Que le aproveche. Pero no quiero comida, gracias. Y debería de ser algo productivo, no es que solo aplanando la calle anda. Aplanando la calle, trabajar. Bueno, y ya sé que... O sea, no he hecho nada por estar con este adentro. No, pues, o sea, no es este. Él es alguien, pues, muy especial para mí, y creo que es una persona que sí valora lo que las demás hacen, no como otras, ¿verdad? O sea, como muy especial. Especial, o sea, que... ¿Es como hola o qué? No, es que parece usted, pero... No, es que sí. Mire, ya de pasmadencia, porque la verdad es que él era mi novio antes de yo, pues, cometer el gran error. De venirme con usted, él era mi novio, y pues, él era la persona que era siempre querida. Y si me vine con usted, porque no sé por qué le aguanté tanto, que haga esto, que haga lo otro, o sea, y no me mencione comida, porque ni me daba, así que deje de estar hablando. Si usted la tenía que preparar, porque yo no... Ah, y las cosas se compran solas, o sea, si usted no me da pistola, no puedo comprar. ¿Verdad? ¿ya, Juan? Ya, Juan. Ya, Juan, tu casa la gente. Gracias. Gracias por ver el video.